Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Gracias por ver el video. Hola amigos, bienvenidos al resumen semanal de su noticiero que pasa. Les saluda Alejandra Montero para presentarles las noticias más relevantes de la semana. De inmediato comenzamos con la información. Este sábado se realizó la jornada especial de inmunización contra COVID-19, donde fue atendido el personal que presta sus servicios en el hospital Dr. Rafael Calle Sierra en Punto Fijo. En jornada especial de inmunización que inició este sábado, fue atendido el personal que presta sus servicios en el hospital Dr. Rafael Calle Sierra en Punto Fijo. La epidemióloga del centro asistencial, Maureen ISEA, detalló que desde las primeras horas del sábado y hasta el domingo inocularon 200 trabajadores de todas las dependencias y áreas hospitalarias. La vacunación incluyó médicos de todos los servicios, así como personal de enfermería, camilleros, auxiliares, técnicos, laboratoristas, camareras, trabajadores de mantenimiento y vigilancia, entre otros. Entre las inmunizadas, la médico neufróloga Reina de Lugo destacó la importancia de vacunarse, esta vez con la Sputnik V, con un 91% de eficacia. Acotó que protege contra todas las cepas que se conocen del COVID-19, tales como la asiática, la sudafricana, la del Reino Unido y posiblemente la brasilera. Acotó que es primordial para el personal de salud y resaltó que no es que evite el ataque del virus, más bien refuerza la lucha contra este a quienes resulten infectados. Espera que continúen las jornadas de vacunación en otros centros de atención de salud de Falcón. El dirigente del Partido Social Cristiano Copey, Eliezer Córdoba, solicitó al gobierno regional declarar a Falcón en estado de emergencia. Yo creo que el gobierno ha venido mintiéndole al país desde hace mucho tiempo, desde el mismo momento en que apareció esta terrible pandemia. El gobierno no ha dicho la verdad sobre los números que ha ocasionado la muerte por producto de este COVID. Pero en base a eso, precisamente, nosotros acá en Falcón le estamos pidiendo, en el caso concreto de Eliezer Córdoba, le está pidiendo al gobernador que declaren en emergencia la situación de la salud en cuanto al problema del COVID que se está presentando, que cada día está creciendo mucho más en el estado de Falcón. Hay ahorita ausencia de insumos en cada uno de los hospitales. Tenemos infraestructuras en donde realmente no pueden ni están prestando los servicios necesarios. En estos días en Coro hubo realmente una situación de falta de oxígeno en el hospital. Afortunadamente, creo que ya se resolvió. Pero todos estos problemas hacen entonces que nosotros le solicitemos al gobierno regional la declaratoria de emergencia y que se aboque directamente a resolver este problema en cuanto a las instituciones. De misma forma, Córdoba expresó que es necesario que el gobierno nacional evalúe la posibilidad de suspender las próximas elecciones en medio de la pandemia por coronavirus. Yo creo que si el tema de la pandemia aumenta, si el tema realmente de este problema cada día va creciendo mucho más, un gobierno responsable tendría que suspender el proceso eleccionario. Si lo han suspendido por cosas más banales, por cosas que realmente no ha habido necesidad de que se suspenda, hoy en día un crecimiento, un rebote de esta enfermedad sería realmente para nosotros, necesario que el gobierno mirara la posibilidad de suspender las elecciones del próximo mes de diciembre en cuanto a las gobernaciones y a las alcaldías. ¿Están trabajando en COPEI para la unidad? Yo creo que esa es una tarea que estamos haciendo algunos de manera bien, bien coordenada, de manera en la que tenemos la necesidad de ver que los demócratas cristianos acá en este Estado hemos sido unos pilares fundamentales para el desarrollo del mismo. Cuando nosotros fuimos unidos, logramos la gobernación. Cuando nosotros fuimos unidos, logramos de nuevo la gobernación. Cuando nosotros fuimos unidos, logramos la mayoría de las alcaldías. Hoy en día hay la necesidad, y en eso ando trabajando yo precisamente, yo ando trabajando en ver cómo y de qué manera puedo unificar los dos sectores que están en pugna a nivel regional para que puedan preservar su liderazgo en cada uno de los municipios. Porque sería injusto que acá en Carirubana, que tenemos realmente un potencial, no vayamos a tener en el día de mañana representantes en la alcaldía o representantes en el consejo por las peleas que pueden haber a nivel nacional o por los intereses que a nivel nacional puedan tener algunos personeros de la vida del COPEI. Vamos a la primera pausa y ya volvemos con más información en el resumen semanal. Inicio del espacio publicitario. Como toda buena siembra, esta nació con raíces fuertes. Directo del corazón a cada rincón de la región. Con cada visita, nace una experiencia. En cada producto se empaca calidad y satisfacción. Un nuevo concepto que nació en Venezuela para hacerse grande. La fundadora Supermarket en sus dos sedes. La fundadora Mayorista y la fundadora Distribuciones. Parte del grupo empresarial La Fundadora. Tu nuevo concepto. En AME Asistencia Médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Mirasol Restaurán en el Hotel Mirasol, en la avenida intercomunal Alí Primera. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solution Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos tienda física. Especialistas al mayor y detalle en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios. Precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. ¡Eso! Visítanos en calle Falcón, entre Palmas y Talavera, a 100 metros del 6 CPC. 0-412-657-1603. El contacto directo con Solution Express. Ahora en tienda física también. Solución a su alcance. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño, al final de la avenida Bellavista, frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento, en sus dos direcciones. Final de la avenida Bellavista, frente a la placita y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes, con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Porque somos creyentes de la pizza. Chuylios Pizza, te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad, con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo alabrostero, pollo asado. Solo llama al 0424-676-5851, de lunes a domingo, de 12 del mediodía, 8 de la noche. Y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos. No puedes visitarnos en nuestras dos direcciones. Avenida Jacinto Lara, Hotel Congor Suite. No en la calle Comercio de Caja de Agua. Antiguo paso largo. Y disfruta de la mejor pizza de la ciudad. Chuylios Pizza, creyentes de la pizza. Y la luz se hizo. Sí, porque en la puerta Barabén está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Group HC Services. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos, computadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Group HC Services. Síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires, entre General Riera y Ollar Vives. Diagonal a Cauchos Los Olivares. Group HC Services. Brindamos luz a tus ideas. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. De vuelta con más información en el resumen semanal de su noticiero ¿Qué pasa? El vicealmirante Eduard Centeno Mas, comandante de la SODI Falcón, informó que se dio inicio a la segunda fase de ejercicios de la seguridad y defensa en los ERP Amway y Cardón. Estamos dando inicio a la segunda fase de los ejercicios y planificación de seguridad y defensa enmarcados alrededor del CRP, tanto Cardón como Amway. Estos ejercicios nosotros los ejecutamos hasta el mes de diciembre donde logramos levantar la información de aproximadamente el 60% de ambas refinerías y hoy estamos retomando estas actividades para cubrir el 40% restante de los sectores donde aún no habíamos hecho el despliegue y el levantamiento específico de estas áreas. Con la finalidad de seguir avanzando, seguir avanzando en los planes de seguridad y resguardo de nuestras refinerías, hacer presencia allí, contribuir y participar activamente en el desarrollo nacional a través de los cuerpos combatientes, a través de la formación del personal, la seguridad, tanto militar en la parte de defensa como en la parte de seguridad integral. Es importante entender que estas áreas, por ser específicamente una refinería, requieren de que el personal se adiestra también en las medidas de seguridad integral por el tipo de materiales, el tipo de combustibles, gases que aquí se generan y entonces esto es parte también del adiestramiento y de la seguridad de las instalaciones. Con base a las orientaciones del Ejecutivo Nacional y Regional, la empresa Transfalcón cumple de manera satisfactoria la primera fase de digitalización del cobro del pasaje aplicado al sistema de transporte público y privado de la entidad. Así lo informó Reinaldo Chirinos, presidente del Transfalcón, quien señaló que en días pasados el gobernador Víctor Clar hizo entrega de 60 dispositivos a distintos transportistas del municipio Miranda, lo cual beneficiará de manera significativa a la colectividad, en virtud de brindarles una nueva facilidad de pago en las unidades de servicio de transporte terrestre. El gobierno bolivariano, como parte de las políticas de Estado en materia de transporte, busca mejorar los sistemas de pagos, el cual viene a sustituir el dinero en efectivo y es por ello que este nuevo modelo viene a afianzar la economía digital en el país. Cabe destacar que esta innovación no requiere de conexión a Internet. El gobierno regional, a través de la empresa Transfalcón, juramenta comités de usuarios, iniciando con los sectores Monseñor Iturriza y Los Médanos, Independencia, Juan Crisóstomo Falcón, San José y Las Eugenias, con la finalidad de convertirlos en un enlace entre la comunidad y la empresa de transporte público. Integrantes de los comités expresaron que se encuentran comprometidos con las comunidades en mejorar el servicio de su localidad y destacan que se encuentran organizados y unidos en convertir a Transfalcón en la primera empresa de transporte superficial en el Estado. El presidente del Instituto de Cultura de Carirubana informó que la alcaldía acompañará a la diócesis de Punto Fijo en una serie de actividades en el marco de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Gracias. 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 Vamos a una nueva pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconia TV. Ya volvemos con más información en el resumen semanal. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Está de regreso el sabor a Punto Fijo. Punto Arepa, el sitio ideal para disfrutar en familia, con los amigos. Punto Arepa, abre de nuevo sus puertas para ofrecerles las más apetitosas arepas rellenas. Empanadas, cachapas, pizzas, suculentos almuerzos, cenas para el gusto más exigente y nuestra especialidad. Las muy pedidas sopas de res, pollo y mondongo. Punto Arepa, el punto fijo del sabor. En la Avenida Rafael González frente a Bancaribe. Siempre a sus órdenes. Panadería y Pastelería Mirasol. En la Ciudad Comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol. Un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la Ciudad Comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravent, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Toda la frescura de los Andes venezolanos en tu hogar. La Casa de las Hortalizas trae las frutas más dulces. Legumbres y verduras más frescas para que las lleves a precios súper bajos. Al mayor o al de tal. La mejor calidad de en hortalizas y frutas lo consigues en la Casa de las Hortalizas en Caja de Agua. Y ahora también te esperamos en la Avenida Principal de la Pedro Manuel Arcaya. Y la luz se hizo, sí, porque en la Puerta Maravent está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Group HC Services, todo lo que necesitas en materiales eléctricos, conmutadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Group HC Services, síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires entre General Riera y Ollar Vingues. Diagonal a Cauchos Los Olivares. Group HC Services, brindamos luz a tus ideas. Group HC Services, brindamos luz a tus ideas. Regresamos con más información por Falconía Televisión. La diócesis de Punto Fijo informó sobre la serie de actividades que se realizarán en el marco de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Sin duda la invitación es a que sigamos a través de los medios la Eucaristía y los actos programados el día de la beatificación, ese viernes 30, y desde aquí me he llamado para que en familia, desde nuestros hogares, podamos vivir con todo el país esta magna celebración. A futuro vamos a construir un templo, todavía estamos en, cómo llamarlo, pero en honor al doctor José Gregorio Hernández. Va a ser en la parroquia María Auxiliadora, en el sector de las adjuntas. Ahí hay un terreno donde se va a construir el templo al doctor José Gregorio. Vamos a contar con la presencia de José Gregorio en la diócesis, porque vamos a tener la reliquia aquí en Paraguaná, la reliquia que se nos va a ser entregada el día ese de la beatificación. Vamos a hacer una recepción a la reliquia, al ingreso de nuestra ciudad, de Punto Fijo, con paradas incluso a lo largo del camino, en Tacuato, en la vía, en las comunidades que están en la Coro Punto Fijo, adyacentes a la Coro Punto Fijo, y un pequeño recibimiento, siempre lógicamente teniendo en cuenta el distanciamiento social, etc., todo lo que es necesario en estos tiempos de pandemia, un recibimiento en el ingreso, al ingreso pues de la ciudad de Punto Fijo, y luego una caravana por toda la ciudad, o por las calles principales de la ciudad, también vamos a tener una novena de preparación, como lo indica su nombre, nueve días antes, que se van a ofrecer a los medios de comunicación también, con algunos tips, algunos micros, para ser transmitidos por los distintos medios de comunicación, y las novenas celebradas en nuestros hogares. Para el día de la beatificación vamos a tener un acto oficial en la iglesia San Martín de Porres, estamos invitando a las autoridades regionales, autoridades de salud, y seguramente alguna representación por cada parroquia. La directora de Cáritas de la diócesis de Punto Fijo detalló sobre las modalidades que se estarán aplicando para llevar alimentos y medicamentos a las parroquias más necesitadas. Seguimos con lo que es alimentación, las cáritas parroquiales, tenemos actualmente 16 cáritas parroquiales donde se lleva la comida al más necesitado, claro, con su debido protocolo, los sacerdotes han tenido mucho protocolo en ese sentido, los voluntarios de Cáritas tienen mucho cuidado con eso, inclusive ahí se les lleva la comida casa por casa, y cuando van a buscar a la parroquia, claro, con su distanciamiento y todo lo demás. La cáritas aquí, la sede de Cáritas, seguimos con el banco de medicamentos, aproximadamente de 100 a 120 personas diarios, nos pasamos por acá, y claro, con el protocolo igualito, el distanciamiento, solo dejamos entrar cinco personas, se la atienden y luego entran cinco más. Lo que es el protocolo de lavarse las manos, de distanciamiento, la mascarilla, todo eso se está llevando. Se nos ha hecho difícil porque la comunidad no tiene conciencia, entonces nosotros también antes de dar el medicamento, damos una pequeña charla de lo que es cuidarnos, pues en esta pandemia. Actualmente se abrió un banco de medicamentos en lo que es en la zona 5, que es en Buenavista, está coordinado por el presbístero Nelson Figueroa, a ellos atienden lo que es zona 5, la zona de Pueblo Nuevo, Adícora, Buenavista, Santa Ana. Y próximamente, a finales de este, en este preámbulo de la beatificación del doctor José Gregor Hernández, vamos a abrir otro banco de medicamentos en la zona 4, lo que es Los Taques, Judivana, Creolandia, Jadacaquiva, todo lo que es zona 4. ¿Por qué esto? Sabemos que no hay efectivo, sabemos que en las bucetas la gente el distanciamiento no lo hace, a las personas se les hace difícil llegar hasta acá, entonces, con la autorización de Monseñor Carlos, el Padre Martín y mi persona, vamos a abrir un banco de medicamentos que pueda facilitar a esas personas buscar sus medicamentos en la zona más cercana. Este banco de medicamentos en la zona 4 va a estar en la sede de Cristo Rey. El director del Conservatorio Musical de Falcón, Adrián Quero, realizó una invitación al concierto anual de música sacra en la iglesia San Martín de Porres en Banco Obrero. Y los invitamos este domingo 18 a la iglesia San Martín de Porres en Banco Obrero para nuestro concierto anual de música sacra. Estaremos tocando la Benhaveru, también estaremos tocando la misa de Schuber y también estaremos tocando el Aleluya de Handel. Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, un concierto para regalar a la comunidad y que disfruten de lo que hemos preparado académicamente este año para la música sacra. Es un concierto donde estará participando toda la orquesta, 30 músicos en acción, más la coral, que son aproximadamente 20, 25, todos, claro, cumpliendo con nuestras medidas de bioseguridad. Y bueno, habrán solistas, habrán partes muy bonitas para destacar todo lo que estos músicos anteriormente escribieron para estas épocas del año. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más información en el resumen semanal. Inicio del espacio publicitario Somos el sitio perfecto para tus compras del hogar, celebraciones y compartir. Somos Grupo Besada. Te brindamos mucho más y mejor, haciendo que tus compras sean un verdadero placer. Espacios amplios y confortables repletos de una variedad de productos nacionales e importados, donde encontrarás todo lo que necesitas acompañado de la atención inigualable. Por eso, pensando en tu comodidad, siempre habrá un Besada muy cerca de ti. Somos Grupo Besada. El de todos tus días. Oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia. O contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo líderes en gases y ferretería industrial. Las frutas y verduras más frescas, la atención más cordial y los mejores precios, solo los encuentras en Frutas y Hortalizas Punta Cardón. De los Andes a tu hogar, porque una sana alimentación es importante para nuestra salud. Hortalizas Punta Cardón. Todos los días, las mejores ofertas en todos nuestros productos. Te esperamos en Hortalizas Punta Cardón, calle principal de Punta Cardón, frente a la plaza. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También, él lleva su comida favorita. Pero además, encuentro. Frescura. Comodidad. Calidez. Y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Bubeya, del lado de mi familia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Porque tú lo pedías. Ahora, suculenta Paraguaná te invita a su nuevo café bistro en la Policlínica de Especialidades. Un lugar acogedor, moderno, para disfrutar entre amigos de un exquisito café, acompañado de deliciosas tortas. O si prefieres, desayunos criollos, empanadas, tequeños, suculentos almuerzos, pizzas y hamburguesas, minutas, snacks y la incomparable atención y calidad que nos caracteriza. Suculenta Paraguaná, ahora también anexo a la Policlínica de Especialidades. Abierto de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 7 y media a 3 y media de la tarde. Suculenta Paraguaná Café Bistró, otra sana adicción. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal. Somos Falconía. El presidente de la Cruz Roja de Punto Fijo, Rogerio Ferreira, anunció que los entes competentes se encuentran preparando una jornada médica para las comunidades tomando en cuenta las condiciones de la pandemia. Dentro de la comisión nos estamos reuniendo, conjuntamente con todos los entes relacionados con la parte de salud, en la cual estamos incluidos, lo que es la alcaldía, Cáritas y nuestra institución. Y dentro de ello estamos en estudio, y eso va a depender de múltiples factores, muy bien conocidos por ustedes, para la realización de una jornada médica. Esto no sabemos todavía qué día, ni cuáles van a ser las condiciones. Entonces, todo va en el marco de cómo siga el problema del COVID y otros problemas que puedan suscitarse. Entonces, esto es uno de nuestros objetivos principales en la parte de salud, trabajar y hacer esta jornada médica. Ya después, otras decisiones que se tomen, ya las haremos llegar a través de la diócesis y a través de nuestro obispo, en cuanto a qué otras cosas podemos realizar en la parte de salud. Ante el repunte de contagios de COVID-19 en el municipio Miranda, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Falcón, el general Miguel Morales Miranda, exhortó una vez más a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la necesidad de cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus en el Estado. Muy buenas tardes, pueblo falconeano. Nos encontramos aquí en la avenida de Los Médanos, en el municipio Miranda, desplegado todos los cuerpos de seguridad. Hoy se tomó la decisión, por instrucción de nuestro gobernador y recomendaciones de la dirección de salud y de la zona de 12 Falcón, de ajustar los horarios en el municipio Miranda. Es así que las labores serán hasta las 4 de la tarde, todos los comercios. A partir de esa hora, los cuerpos de seguridad estarán desplegados para minimizar el tránsito acá en el municipio Miranda. Esto es por el bien de todos. Hay un fuerte brote de COVID-19 en el municipio. Sí, debemos poner de nuestra parte. Cuídate y déjate cuidar. Atendiendo a las solicitudes de los casos más vulnerables, el gobernador Víctor Clark y la primera combatiente, Jessica Peroso de Clark, entregaron apoyo económico y ayudas técnicas contentivas a 26 familias falconeanas de diferentes municipios. Ángeles especiales recibieron apoyo económico y ayudas técnicas, atendiendo a las solicitudes de los casos más vulnerables. El gobernador Víctor Clark y la primera combatiente, Jessica Peroso de Clark, entregaron por casos de salud a 26 familias falconeanas de los municipios Federación, Colina, Dabajuro, Carirubana, Miranda y Uchivacoa, apoyo económico y ayudas técnicas contentitivas de resonancia magnética, tomografía, tres válvulas, prótesis auditivas, bases de colostomía, botas ortopédicas, lentes, correctivos, toxinas, butolínica, férula y coches ortopédicos para niños y niñas con previo estudio social y solicitudes de sus familiares. El primer mandatario manifestó que el equipo de gobierno realiza todos los esfuerzos a través de las instrucciones sociales como la Fundación del Niño Simón, dirigida por su esposa Jessica Clark, la Secretaria de Protección Social y el Despacho de la Gobernación para la atención de los casos y solicitudes de las familias falconeanas, y hacer posible la entrega de estos aportes a los ángeles especiales que requieren diferentes estudios, asistencia médica y entre otros implementos. Vamos a seguir respondiendo como un solo equipo de trabajo, como lo ha orientado siempre el presidente Nicolás Maduro, de atender de manera directa a los casos especiales como estos, pues cada uno de ellos requiere una atención específica, por ello estamos llevando esta respuesta y seguiremos trabajando por más protección social, más vida y más salud para el pueblo falconeano, destacó Clark. Vamos a una nueva pausa, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconia TV. Ya volvemos con más información. Inicio del espacio publicitario. Bini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víferes y mucho más. De todo y para todos, en Bini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Bini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la avenida intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solution Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos tienda física. Especialistas al mayor y detalle en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios. Precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. ¡Eso! Visítanos en calle Falcón, entre Palmas y Talavera. A 100 metros del 6 CPC. 0412-657-1603. El contacto directo con Solution Express. Ahora en tienda física también. Solución a su alcance. Nosotros a partir. Necesitamos en calle Falcón. Nosotros a parte governos la Un mundo donde no hay preocupación La magia se hace en este tiempo Con este rey que guarda silencio Es brutal y siempre quieres regresar Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos balconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Somos tu canal Somos balconía Continuamos con más información en su noticiero ¿Qué pasa? Jaime Barreto, concejal del municipio de Calirubana Dio a conocer que se aprobaron créditos adicionales a petición del alcalde de Alcidescoitía Para combatir de manera más fuerte la pandemia de COVID-19 Efectivamente, ayer en la Cámara Municipal de Calirubana Se aprobaron una serie de créditos adicionales a petición de nuestro alcalde de Alcidescoitía Para seguir combatiendo de manera efectiva o de manera más fuerte Este terrible mal que nos aqueja a todos los venezolanos En especial aquí en Falcón En el municipio de Calirubana como es el COVID-19 Sin duda alguna A través de la oficina de telemedicina De la mesa de trabajo Del comando estratégico ahí en Calirubana Seguimos abordando las comunidades con desinfección Con el tratamiento del COVID-19 Y lo hizo hace mucho De que se iban a tomar medidas más radicales Aquellos establecimientos comerciales Que violentaran la ordenanza o la ley de prevención con el COVID-19 Y lo decía Y hay una ordenanza que el año pasado aprobamos Donde está todo el marco jurídico Para que los organismos de seguridad Establezcan y ejerzan Sobre aquellas personas incrupulosas Personas que no tengan conciencia Que sea un foco Para que se expanda esta terrible enfermedad Sara Ferrer, presidenta de FUNGRADEPA Expresó que en tres meses Ya tienen más de 68 niños Con condiciones crónicas Por ende necesitan todo tipo de apoyo Por parte del sector público y privado De los cuales no han tenido respuestas Este FUNGRADEPA es fundación granito Para niños con discapacidades crónicas De aquí de la península de Paraguana Tenemos apenas tres meses de creadas Y ya tenemos más de 68 niños registrados De los cuales 28 tienen parálisis cerebral Microcefalia, hidrocefalia O sea, condiciones crónicas Que impliquen que el niño dependa De los cuidados diarios y constantes Las 24 horas del día De un cuidador que esté con él Como estamos comenzando Y hay mucha necesidad Bueno, la MIEJ es mucha Y los obreros somos pocos Estamos en búsqueda de apoyo Del gobernador, del alcalde De todas las instituciones públicas Y privadas de empresarios De aquí de la península y de Venezuela Que nos puedan acompañar en este proceso Solicitamos ante el gobernador Solicitamos ante el ministro Ante el director general de las refinerías El apoyo del vehículo El apoyo del vehículo El apoyo de las solicitudes que tenemos De las sedes y muchas cosas Hemos tenido varios intentos Pero no hemos tenido respuesta Siempre son muy receptivos con nosotros Nos atienden, nos reciben las solicitudes Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta Entendemos la situación que estamos pasando Como país y sociedad Pero hay cosas que no se pueden detener Como te digo La atención de estos niños Depende todos los días Las 24 horas de su atención Y no pueden esperar El arzobispo de la arquidiócesis de Coro Informó que mediante una reunión Se iniciará la investigación De un supuesto milagro Del doctor José Gregorio Hernández En la sanación de un paciente Que salió de un estado cardiológico crítico Monseñor Mariano Parra Sandoval Arzobispo de la arquidiócesis de Coro Informó que se entrevistará Con el médico Adoración Medina Quien presta servicios En la clínica La Guadalupe Y que presuntamente estuvo En presencia de la realización De un milagro Expresó Parra Sandoval Que con esa reunión Iniciará la investigación Que efectuará la iglesia católica Para confirmar o descartar La intervención del doctor José Gregorio Hernández En la sanación de un paciente Que salió de un estado Cardiológico crítico Sin que se le aplicara Ningún tratamiento Dijo que también conversará Con el beneficiado Con el presunto milagro Y junto a él Generarán elementos Que conlleven a aclarar Si ocurrió o no Una manifestación milagrosa Atribuible Al llamado médico de los pobres Y esto ha sido todo por hoy En el resumen semanal De su noticiero que pasa Los invito a seguir en sintonía De Falconia Televisión Y a que nos sigan en Instagram Como Falconia TV Nos vemos en una próxima emisión Que tengan todos un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!